Bien, seguimos con un caso realmente dramático. Una menor de tan solo un año cayó desde un cuarto piso en un departamento en la comuna de Pudahuel. Estaba jugando con su hermana. La bebé se encuentra con riesgo vital. Minutos de terror vivió una familia en Pudahuel. Luego que su hija de tan solo un año cayera desde un cuarto piso. La niña estaba jugando, no se dieron cuenta y se cayó. No lo hizo a propósito tampoco. El accidente ocurrió cuando la pequeña jugaba con su hermana en el camarote que está junto a la ventana. El problema fue que la ventana estaba abierta y fue ahí cuando la guagua cayó desde una altura superior a los 9 metros. Lamentable porque este niño que está recién disfrutando de la vida. La menor de un año se mantiene internada en el hospital Roberto del Río con un traumatismo cráneo encefálico cerrado. Está grave y con riesgo vital. Pese a eso, sus familiares no pierden las esperanzas. No creo en Dios que yo voy a salir de donde está. Porque Dios hace milagros y Dios es primero que todo. El 10 es la última palabra. Porque yo soy cristiana y yo le enseño. El 2013 también se vio un accidente similar. Un niño igual de un año cayó desde un séptimo piso en la Florida. La cama estaba abosada a la muralla, la cual está cercana a una ventana. La ventana estaba entreabierta. El menor cae en forma accidental. En esa ocasión y gracias a que su caída fue amortiguada por árboles y un techo, el niño no sufrió lesiones mayores. Sus padres hablaban de un milagro. Es un milagro que haya salido todo bien y está fuera del riesgo vital. Está más tranquilo de las fronteras. Sí, sí. ¿Fue un descuido? No. En el caso de Budahuel, la familia de la guagua, que se cayó desde un cuarto piso, también esperan contar con un milagro. Con el 22, por favor.